El Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, es una de las mejores universidades y con el mayor prestigio a nivel mundial, ranqueada en 2020 como la mejor universidad en el mundo, teniendo como objetivo principal de la universidad ampliar el conocimiento y educar a los alumnos en ciencias, tecnología y otras áreas educativas que sirvan a la nación y al mundo en el siglo XXI. Y todo esto lo logran mediante la generación, difusión y preservación del conocimiento y el trabajo con otros, para que este conocimiento pueda aplicarse a los retos más grandes que existen en el mundo. Richard Lester, responsable de las actividades internacionales del MIT, da 5 claves para motivar siempre a los estudiantes. No temer los grandes desafíos, perder el miedo al fracaso, resolver problemas reales, llevar a cabo los proyectos con pasión y traducir las ideas en impactos. Para Lester, las instituciones académicas no deben ser centros de conocimiento avanzado, sino que deben perseguir el crear avances y líderes que hagan en un futuro un mundo mejor. Bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a presentar cómo es un curso de cálculo en la mejor universidad del mundo. Yo soy el profe John y esto es Mad Rocks. Lo primero que tienen que hacer para encontrar este curso, vayan, por ejemplo aquí estoy trabajando con una tableta, vayan a su buscador, pongan en el buscador cálculo y pongan MIT del MIT. Entonces ya que van a esa parte de cálculo del MIT, aquí haciéndome promoción, si se dan cuenta de los videos que salen aquí, uno de los videos que he hecho de las integrales del concurso de Integration B, o de la integración abeja, aquí es de los videos que aparece del famosísimo Mad Rocks. El que nos va a interesar es este curso de cálculo de una variable. Aquí le damos y nos va a aparecer el curso, el MIT OpenCourseWare. Este realmente lo que está haciendo, traducción es software abierto, pero la traducción más coloquial sería como que son cursos en internet que se están abriendo del MIT. Estos cursos no son nuevos, son cursos que ya llevan desde muchísimos años. Aquí para que todos ustedes lo vean, lo voy a poner, aquí tengo la extensión del traductor, es el traductor de Microsoft para que me traduzca toda la página al español, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan ver en español. Aquí fíjense que en esta parte vamos a encontrar de inicio, aquí, cálculo variable único. Obviamente sabemos que cálculo variable único es una mala traducción, porque es cálculo de una variable. El traductor no es muy preciso, pero para lo que nosotros podemos ir viendo, si sabemos un poquito de matemáticas e entendemos el contexto en el que estamos, podemos ver nosotros lo que realmente significa. Aquí vamos a encontrar la parte del sílabus o el programa. Aquí iniciamos con una aproximación de la secante. Recuerden que la secante, si nosotros la tenemos cuando la distancia es cero, es la definición de la derivada. Aquí aparece luego la imagen. Aparece el curso, el curso si se dan cuenta, es un curso de 2010. Estamos hablando que es un curso de hace 10 años. La licencia y cómo la hacemos para citar esta parte del curso. En la descripción les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan entrar. Otra cosa que tenemos antes de empezar con el curso es que tenemos versiones del MIT X. Es una versión gratuita y tenemos cálculos de derivadas integrales y hay cálculos de sistemas que son coordenadas series infinitas. Este curso inició el 26 de febrero de 2020. Por ejemplo, si nosotros vamos en esta parte, nos podemos inscribir a los cursos. Aquí está y dice que tienen 27.083 personas que se están inscribiendo en estos cursos, que son cursos en línea. Son verdaderos cursos en línea. No son como los cursos de tu profesor que está intentando prender el proyector en estos días. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Que nada más lo único que hacen es que te están mandando tareas y te están poniendo a trabajar arduamente mucho más de cuando estamos en clases. Eso no es un curso en línea. Dar un curso en línea involucra más que solo estar mandando clases. En esta parte vamos a encontrar aquí en los cursos, por ejemplo, no solamente el curso de cálculo, es el curso que estamos trabajando ahorita. Si podemos buscar cursos por tema, en esta parte al final encontramos, por ejemplo, cursos de ecuaciones diferenciales y nos va a mandar al buscador. Este buscador, fíjense, toda la cantidad de cursos que tiene. Tenemos cursos de energía, cursos de ingeniería, cursos de artes, de medicina, de humanidades, de mecánica, de ciencia, de ciencias sociales, de sociedad. Enseñanza y educación. Por ejemplo, aquí con solamente la palabra ecuaciones diferenciales encontramos toda esta serie de cursos. Son cursos en línea, son cursos gratuitos que no podemos tomar y no nada más estar perdiendo el tiempo en esta cuarentena. Recuerden que este video lo estoy sacando en marzo, finales de marzo de 2020 y estamos en cuarentena. Por ejemplo, aquí abajo encontramos cursos de computación, introducción al análisis, un curso de 2012. Aquí aparece el curso análisis, una variación de análisis, fundamentos de análisis. Por ejemplo, si yo me voy al curso, abriéndolo, encontramos una función, si es continua, no intervalo, cerrado a, b. Este es un número, un número u, por ejemplo, aquí lo ponen como u, entre f de a y f de b, tal que existe una c, en esta aquí lo tenemos, en esta parte tenemos la letra c, tal que f de c es igual a u. Ese es el teorema del valor intermedio. Intermedio no se confundan con el teorema del valor medio. Igual aquí también la extensión del traductor de Microsoft hace que me traduzca toda esta parte. Nada más que aquí, por ejemplo, dice el teorema del valor intermedio, si f es una función que es continua en el intervalo cerrado a, b, y usted es un número. Aquí, si se dan cuenta, está traduciendo porque tenía la letra u. Decía y u es un número. Y aquí u lo está traduciando como os, o sea, como una abreviación de os, y me está poniendo que es usted. Ahí tengan cuidado con esa parte de la traducción. Regresamos entonces, si se dan cuenta, tenemos un montón de cursos, son cursos bastante buenos. Estos cursos lo que tienen es que tienen grabadas videoconferencias, tienen grabadas las clases de los maestros, y además tienen material en PDF y es totalmente gratuito. Por ejemplo, aquí ponemos esta parte, características del curso, videoconferencias, apuntes, exámenes y las soluciones. Esa parte es muy interesante porque las soluciones nosotros podemos ver si estamos resolviéndolo bien. Bien, una persona que está estudiando un curso, pues bajamos el examen, bajamos el examen normal, y ya que tenemos ese examen, lo resolvemos y lo comparamos con las soluciones. Tampoco hay que ser tramposos y estar viendo la parte de la solución. Tenemos subtítulos y también tenemos las asignaciones, son los conjuntos de problemas con solución. Descripción del curso, el curso que nos compete el día de hoy, que es el curso de cálculo, dice que cubre diferenciación e integración, o derivadas e integrales de funciones de una variable, y concluye con una breve discusión de series infinitas. Series infinitas, estamos hablando de polinomios de Taylor. El cálculo es fundamental para muchas disciplinas científicas, incluyendo la física, la ingeniería y la economía. El formato del curso, aquí antes de darle en Get Start, vamos a ver que este curso ha sido diseñado para el estudio independiente, incluye todos los materiales necesarios, es decir que no necesitamos comprar un libro, o sea, el MIT no te va a vender un libro del MIT, no te va a decir que compres el libro de Stuart, el libro de Leighton, no vas a comprar ningún libro, todos los materiales se incluyen en este curso, son cursos abiertos y todo está cubierto en esta parte. Eso es lo que es realmente estudiar en línea, que no necesites materiales adicionales para nosotros, poder resolver los ejercicios que nos plantean en el curso. Aquí, por ejemplo, entonces sabemos que todos tienen videos de conferencias, aquí le llaman que son conferencias, pero realmente son las clases, ahí salen las clases de los profesores explicando el tema. ¿Cómo llevar un buen matrimonio? Ya, cómete la maldita naranja. La recitación de videos, aquí son solamente los consejos, eso de recitación de videos es como la solución de problemas, es como resolviendo problemas, lo están resolviendo y se grabaron, así como el concepto que tengo yo en el canal. Ejemplos trabajados, o sea, tenemos la resolución de problemas y ahí aparecen en PDF y en video. Conjuntos de problemas para que ustedes los practiquen y los exámenes con soluciones y además también tenemos los matles. Los matles son Java, o sea, Java es un lenguaje de programación, son cosas interactivas para que ustedes puedan estar ahí picando y entiendan los conceptos. Aquí abajo vienen toda la parte de las personas que hicieron este curso y ahora sí, sin más preámbulo, pues vamos a la parte de vamos a iniciar con el curso. Si se dan cuenta otra vez me apareció en inglés, aquí se los voy a traducir para que ustedes lo puedan ver en español. Aquí hablamos con el programa, tenemos el curso de inicio, el programa. En la parte izquierda van a aparecer las diferentes partes para navegar. Tenemos la introducción, aquí se habla de que es un primer curso de un primer semestre en el MIT. Los requisitos previos, igual que cualquier curso de cálculo, son el álgebra, que es a nivel secundaria, o sea, a nivel preparatoria, y la trigonometría. Aquí hace hincapié en que la experiencia previa en el cálculo es útil pero no es esencial. La descripción general del curso. El cálculo es un curso fundamental en el MIT, desempeña un papel importante en la compresión de la ciencia, la ingeniería, la economía y la informática, entre otras disciplinas. Este curso de cálculo, fíjense, es introductorio. Es un curso introductorio sobre derivadas e integrales de funciones de una variable con aplicaciones. Ahora sí viene lo chido. Aquí vienen los temas que incluyen, son conceptos de función, límites y continuidad, reglas de diferenciación, aplicación a gráficos, aquí estamos hablando de la gráfica de una función, tasas, las tasas, la razón de cambio o la diferencial, aproximaciones y problemas extremos. Luego después vamos a trabajar la integral definida, l y la indefinida, luego el teorema fundamental del cálculo, aplicaciones a la geometría, aplicaciones a la ciencia, técnicas de integración y aproximación de integrales definidas, integrales inadecuadas y regla de, ahí lo pone como l, espital, pero sabemos que es la regla del hospital. Vieja confiable. Aquí maneja los objetivos del curso, pues a final de cuentas el objetivo es que entiendas cálculo, que puedas aplicar todo lo que está enseñando, la estructura del curso, aquí tenemos otra vez la estructura, viene que dice son partes ABC, las videoconferencias, las videos de recitación, aquí es un video introductorio, lo que quiero que vean, cada video en esta parte, aquí abajo está para descargarlo desde iTunes, van a decir yo no tengo iTunes, yo no tengo un iPhone, bueno, también se puede descargar desde el internet, o sea del archivo de internet, abajo encontramos la traducción de lo que dicen y también los subtítulos, aquí abajo otra vez hacen hincapiése en que dice que no se requiere ningún libro de texto para este curso, las notas que acompañan a los videos presentan un contenido ligeramente más formal, ahorita se los voy a explicar toda esa parte, luego vienen los conjuntos de problemas y después cada unidad termina en un examen que ustedes pueden ir contestando, para prepararse del examen también vienen las clases que son como el examen previo, como lo que necesitamos saber para el examen o un repaso del examen, vamos al siguiente, ahora sí, empezamos con el curso como tal, igual se los traduzco y empezamos con la diferenciación o lo que son las derivadas, por ejemplo, dice introducción a los derivados, aquí otra vez, el traductor pues es una introducción a las derivadas, aquí le doy en la parte de introducción a las derivadas y fíjense cómo vienen los clips o los videos, arriba viene la descripción general de toda la parte del video, aquí lo que me interesa es que vean los pizarrones clásicos del MIT, esos pizarrones a mí como me encantan, los pizarrones que son, termino un pizarrón, levanto, levanto la pizarra y en esta parte sigo con el trabajo, aquí fíjense cómo son pizarrones negros, son pizarrones negros y aquí le voy a dar play y lo voy a hacer en pequeño, en esta parte ustedes van a ver es como si fuera una clase, fíjense que estamos en la parte, aquí le voy a poner que sea sin volumen, en esta parte fíjense, es como si estuviéramos tomando clase, si se dan cuenta, lo agarraron desde un punto céntrico en el cual nosotros podemos estar observando toda la parte de la clase, podemos descargar, podemos descargar los subtítulos, podemos descargar el archivo o lo podemos ver en YouTube, cada una de estas notas, cada uno de estos videos va acompañado con sus notas, por ejemplo aquí es una nota introductoria, esas notas si están en inglés, aquí es un inglés, pero como es matemáticas es un inglés muy simple, por ejemplo acá la interpretación geométrica de la derivada, sabemos que la derivada es la recta tangente en un punto, secante, luego la pendiente como una relación y la fórmula principal de la derivada vista como un limit key, vamos a ver la nota de acompañamiento, aquí vemos la idea de la secante, si se dan cuenta, estas notas están escritas en latex, están en latex, están muy bien escritas y aquí por ejemplo, es cuando empiezan con la noción de derivada vista con el delta x o a veces en nuestro caso le ponemos h, pero sabemos que es un incremento, aquí todas las notas se pueden descargar, son en formato pdf y las podemos tener nosotros en la comodidad de nuestro celular o en nuestra computadora, por ejemplo aquí abajo ya viene un problema aquí ya viene un problema de secantes y tangentes, aquí lo único que hacen es estar calculando las aproximaciones, me dan un problema y en la parte de abajo podemos encontrar el mismo problema pero ya viene con sus soluciones, aquí esto es clásico en un curso de cálculo que nos pongan el delta x luego delta y y delta x para nosotros aproximar la derivada con la calculadora, estar ocupando una calculadora para sacar la derivada de una función aproximándonos a los valores iniciales, entonces por ejemplo aquí tenemos ahora si el matlet, este matlet lo que hace es que nos redirige y nos dice ah mira tenemos una función, ahí está la función y nosotros podemos ir escalando los valores, fíjense como en esta parte es como una parte más interactiva y dice a ver esa es la tangente, esta es la secante y después de toda esta parte podemos ir moviéndole los valores aquí podemos ir moviendo los valores en esta parte y interactuamos con las funciones que nos dan aquí por ejemplo la función coseno la función seno y todo esto es muy interactivo eso es lo que realmente hace que una clase sea en línea que tengamos materiales interactivos esta parte pues ya me dan la definición de la derivada gráfica de una derivada y esas fíjense en esta parte tenemos que son los primeros 5 videos del curso vamos al siguiente tenemos ejemplos ejemplos por ejemplo la función y igual a 1 sobre x tenemos problemas de triángulo notación desde las derivadas y de y igual a x a la n por ejemplo en esta parte las notas que lo acompañan y dice ejemplo si f de x es igual a x a la n donde n es un natural ¿cuánto vale la derivada de eso? y aquí abajo lo manejan de forma más teórica de forma un poquito más formal aquí si vienen las demostraciones por ejemplo la demostración de esa regla de por qué la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1 y eso ya viene demostrado vemos que está escrito en látex y abajo un ejemplito para que ustedes puedan ocupar esta regla la regla de la derivada y aquí van a encontrar esas notas en este curso vamos al siguiente interpretación física de la derivada interpretación de las derivadas continuas recuerden que la interpretación física estamos hablando si ustedes saben un poquito de física es la velocidad aquí tenemos límites continuidad recuerden que la continuidad se define con un límite porque tenemos tres partes para que definir la continuidad primero es que la función se dice que una función es continua en el punto de x0 si el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a f de x0 aquí lo tenemos pues lo pueden observar y aquí viene la definición de la continuidad vista con la lupa de los límites aquí fíjense como solamente son muy pocas cosas lo que están trabajando de límites solamente tenemos un solo video de límites hablamos de discontinuidades discontinuidades removibles discontinuidades infinitas recuerden todas aparte si quieren saber más de continuidad también tengo videos sobre eso en mis playlists de cálculo desde cero introducción a la diferenciación más bien aquí sería como una parte introducción a las derivadas derivada de la suma de dos funciones y en esta parte voy a regresar un poquito para que vean entonces teníamos aquí cálculo de derivadas estamos en la sesión 6 derivadas límites de senos y cosenos regla del producto regla del cociente se los voy a traducir para que lo puedan ver los que no saben inglés estamos en el número 10 número 9 la sesión 9 la sesión 10 de cada una de las sesiones está numerada sesión 1 era la introducción la 2 ejemplos de derivadas luego después hablamos de límite discontinuidad límite de seno y coseno regla del producto o sea la regla del producto de que la derivada de f de x por g de x es la derivada de f g más la derivada de g por f esa es la regla del producto regla del cociente la famosísima regla de la cadena en la sesión número 11 y después ahí dice derivados superiores pero estamos hablando de que son derivadas de orden superior ya empezamos a ver en la parte b la derivada implícita y las funciones inversas derivada implícita ejemplos de derivada implícita derivada implícita y funciones inversas la derivada de a a la x aquí se comieron un espacio pero la derivada de a a la x funciones exponenciales derivadas y su inversa derivadas de otras funciones exponenciales un límite interesante porque recuerden que el número e se puede ver como un límite de hecho vamos a ponerlo eso es muy interesante que explican aquí abajo tenemos la para que puedan descargar el archivo el vídeo como tal y por ejemplo aquí si hablamos recuerden que el valor de e es el límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n todo eso elevado a la n y aquí viene la demostración de que toda esa cosa cuando lo sacamos vale e ese límite es igual al número e y aquí encuentran ustedes la demostración completa de ese teorema vamos a regresamos a la parte de donde están todos los temas aquí lo que me interesa es que vean que llevamos 20 sesiones y aquí tenemos también funciones trigonométricas perbólicas y ahora si vamos a la sesión número 21 cada sesión dura una hora estamos hablando que ya llevamos 20 horas de curso dependiendo ustedes de la forma en la que trabajen pueden encontrar pueden ir llevando su propio ritmo ahora si en la sesión 21 este de aquí es como un repaso para el examen eso es casi siempre cuando uno da un curso antes del examen debemos de llevar un repaso y ir explicando qué es lo que va a venir el examen hay profesores que no lo hacen simplemente dicen el examen está el día pedagógicamente es correcto que antes de un examen hagamos un repaso general tenemos varios videos si se dan cuenta los videos son muy cortos son videos de 5 minutos 5 minutos 2 minutos aquí tenemos 4 minutos 2 minutos aquí conceptos claves de la derivada es el mismo profesor es el profesor que estaba al principio ese es el repaso para el examen ya que nos lamentamos todos esos videos seguimos la parte del examen y dice visión general en esta sesión que es la sesión número 22 estamos hablando de que ya son 22 horas 21 horas de trabajo vamos a suponer que son 5 horas semanales estamos hablando de 4 de 4 semanas de trabajo y ahora si aplicamos un examen entonces un examen después de un mes de clase y vamos tenemos dos partes aquí abajo tenemos el examen 1 y la solución al examen 1 aquí dice utilice las soluciones para comprobar su trabajo aquí voy a ver la parte de las soluciones quiero que vean aquí la parte que es lo que que es lo que me pide que ese es el morbo que llama este video como es un examen de cálculo en el MIT dice compute compute es calcular calcular las siguientes derivadas y simplificar tu respuesta cuando sea posible aquí dice encontrar la derivada de la función x entre 1 menos x cuadrada sabemos que es la regla de la división o la regla del cociente y aquí abajo aparece la solución completamente texteada en late después van a decir ustedes es muy sencillo si es la primera pregunta del examen no tiene que ser algo pues más allá de lo común aquí después me preguntan la derivada del logaritmo del coseno menos un medio del seno cuadrado de aquí lo que tenemos que hacer esta es la famosísima regla de la cadena ocupar regla de la cadena porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x aquí como tenemos logaritmo del coseno sería 1 entre el coseno por la derivada aquí lo tenemos de lo que tenía adentro y la derivada del coseno es menos seno y después en la parte derecha tenemos que es seno cuadrado derivar x al cuadrado solamente el 2 baja como lo tenemos aquí y sería bajamos el 2 por el seno de x por la derivada del seno que sería el coseno y esa parte es ocupar la regla de la cadena pues hasta ahorita vamos muy sencillito después hablamos de que tiene f y arriba tiene un 5 y luego tiene la x en esta parte si no son muy adentrados en las matemáticas son novatos en esta parte estamos hablando de que es calcular la quinta derivada de la función y es derivo una vez derivo otra vez otra vez y otra vez aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque siempre que tenemos una función x por e a la x y lo que hacen es dicen la derivada de x por e a la x es 1 por e a la x o sea derivan x y derivan la exponencial y las dejan así multiplicadas eso es un error común que cometen en cálculo todos los niños rata que ven este canal recuerden que tenemos una regla para el producto y dice que la derivada es la derivada del primero por el segundo aquí sería 1 por e a la x más la derivada de la exponencial por la función x después de eso derivamos otras 4 veces y ya tenemos la quinta derivada hasta ahorita son problemas sencillitos no son problemas muy complicados aquí ya me dicen a ver encuentran la ecuación de la recta tangente del astroid van a decir que es un astroid simplemente es una curva que es una curva extraña definida implícitamente por la ecuación x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a 4 aquí ya nos arrojan un problema en donde tenemos que ocupar derivación implícita dice en el punto menos raíz de 27,1 primero cuando me dan una función así y hay que calcular la recta tangente hay que ver que este punto pertenece a la recta como lo hago menos raíz de 27 es menos 3 elevado a la 3 medios entonces ya que tengo esta parte probamos a la hora de probar es sustituir los valores y ver que efectivamente satisfacen la ecuación que yo tenía arriba entonces esto si me dio que es igual a 4 entonces los puntos pertenecen para derivar implícitamente tengo la función x a la 2 tercios yo la derivo serían 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1 por eso me queda menos 1 tercio 2 tercios de y a la menos 1 tercio siempre que derivamos y nos debe de aparecer y prima en este caso y prima es la derivada de y con respecto a x y todo esto va a ser igual a 0 porque me dio 0 porque derivo el 4 y me da 0 ¿por qué? porque es una constante y la derivada de una constante es 0 aquí simplemente lo que resta es simplificar y obtenemos que la derivada de y respecto de x es igual a menos x a la menos 1 tercio entre x entre y a la menos 1 tercio y lo único que tengo que hacer es sustituir los valores de x y de y y ya tenemos que la derivada de y respecto de x es 1 entre la raíz de 3 pero ahí no ha terminado el problema porque eso que tengo ahí solamente es la pendiente de la recta tangente o sea la pendiente vale 1 entre raíz de 3 eso de ahí lo sustituimos en la famosísima ecuación punto pendiente para una recta aquí sería y menos y 0 es igual a m por x menos x 0 esa es la ecuación punto pendiente para la recta sustituimos x y y x y y son los valores que no conozco x 0 y 0 son los valores del punto que me dieron en este caso era menos raíz de 27 y el otro era 1 sustituyo y ya tengo ahora si la ecuación de la recta tangente ponen en el número 3 un problema que ya no es tan inmediato y dice que una partícula está moviendo en el eje vertical y ya me dan una función la función y de t igual a t cúbica menos 3t más 3 aquí me preguntan que determine la distancia total que ha viajado la partícula después de 3 segundos aquí ya tenemos que ocupar la derivada para ver donde la función crece y donde la función está decreciendo lo que hago es primero encontrar el mínimo y el máximo de esta función derivo si yo derivo la función t cúbica menos 3t más 3 me queda 3t cuadrada menos 3 eso lo igualo a 0 para obtener los puntos críticos recuerden que t es mayor o igual a 0 y en esta parte me doy cuenta que la derivada de y la derivada de y con respecto del tiempo es mayor a 0 cuando t es menor a menos 1 después si t es mayor a 1 entonces la derivada es menor a 0 decir eso es que antes del menos 1 la función era creciente después del 1 la función es decreciente evaluar en 0 porque en 0 porque es en el instante en el inicio ese primer número no negativo tendría que son 3 en y de 1 lo voy a evaluar y me da 1 luego en y de 3 me da 21 van a decir y eso para qué me sirve pues en el 1 la función iba decreciendo o iba cayendo entonces como había recorrido 3 metros una distancia de 3 3 unidades le debo de quitar 1 porque en esta parte la función iba cayendo o decreciendo después en la otra parte la función iba subiendo y le debo de quitar 1 y a final de cuentas me queda 2 más 20 y me queda que recorrió 22 unidades entonces este problema no era tan inmediato ya era un problema que teníamos que ocupar un poquito la parte de donde crece y donde decrece la función me avientan un problema teórico dice que la regla del producto para las derivadas demostrarla usando la definición es decir demostrar que f por g prima de x es igual a f prima de x por g de x más f de x por g prima de x aquí no hay de otra como me dice incluso la definición tengo que ocupar la definición de la derivada y la derivada es f de x más h entre h menos f de x ese rollo que nos aventamos al inicio con la recta secante en la recta tangente esta es una demostración muy bonita y el truco aquí radica en utilizar este cero que es muy conveniente este cero es f de x por g de x más h si se dan cuenta en esta parte lo que estoy haciendo es sumar un cero ya cuando sumamos ese cero ese es un truco realmente es un truco para demostrar este este teorema no hay de otra eso es un truco no hay forma como de saberlo así a simple vista al ojo como dicen los peruanos tiro tuyo niño troll sale al ojo entonces aquí simplemente ocupamos ese cero después agrupamos y ahora si como las funciones en un inicio f y g ambas eran diferenciables entonces la parte de aquí abajo como eran diferenciables entonces esto que tengo aquí es f' y esto que tengo acá es g' y ahora si ya con eso tenemos la regla de la derivada para funciones multiplicándose entre sí y en el número 5 dice que demostrar que existen números a, b y c tales que la siguiente función una función a trozos la función tangente a la menos 1 es un arco tangente luego tenemos un polinomio de segundo grado se parece mucho a la de la fórmula general y un polinomio al cubo es una función a trozos me dicen que dar a, b y c tales que en esa función sean diferenciables en cada punto aquí lo único que hacemos es primero de engotarse de poner que 6 igual a 0 después aquí evaluamos x igual a 2 ¿por qué es igual a 2? porque aquí arriba en la parte que tengo acá está definida de 0 a 2 nos fijamos en los extremos ¿por qué en los extremos de esta función? porque la función está definida estas funciones son continuas la tangente la esa que es cuadrada y la cúbica son funciones continuas ¿dónde podríamos tener problemas? pues en las esquinas y las esquinas son los intervalos la parte de los extremos de los intervalos por eso aquí es importante x igual a 2 aquí igualamos a 2 encontramos una relación para encontrar b encontrar a después derivo igual o en 2 y al final de todo este desarrollo algebraico encontramos que los puntos o las coordenadas son a igual a 5 medios b igual a 1 y c igual a c aquí les dejo para que vean toda la parte del procedimiento que es lo que se hizo igual pueden poner pausa para que lo vean más a detalle después al final tenemos otro que es un problema teórico y que dice que hay que suponer que f satisface la siguiente ecuación y tenemos que f de x más y es igual a f de x más f de y por x cuadrada y más x y cuadrada para todos los números reales x y y y suponer además que el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre x es igual a 1 entonces primero me piden encontrar f de 0 aquí abajo ocupamos propiedades de los límites y encontrar f prima de 0 aquí lo único que tengo que hacer es para encontrar f prima de 0 es ocupar igual propiedades de los límites y finalmente me piden encontrar f prima de x y aquí simplemente sustituimos vemos los valores vemos que f de h entre h vale 1 y ya con eso tendremos la solución ese es un problema más teórico este examen si tenía varias preguntas muy teóricas regresamos ya ustedes vieron el examen ahora si ya hablamos de aplicaciones de la derivada aquí en la primera parte están haciendo un énfasis o la gráfica de curvas es una introducción a lo que son los polinomios de Taylor la primera la primera sesión que es la 23 nos está dando una aproximación introducción a la aproximación lineal aquí lo voy a abrir y fíjense una función f de x se puede aproximar como f de x 0 más f prima de x 0 por x menos 0 esta primera que tengo aquí si la acomodamos es de la forma y es igual a mx más b la b sería f de x 0 y esa es una introducción a lo que son los polinomios de Taylor entonces aquí me dan como son toda una parte de una sección del curso para aproximar una función con las derivadas ocupando polinomios ahora al cuadrado tenemos las notas y tenemos la fórmula tenemos una parte lineal que es la parte que ya les había comentado y luego tenemos la parte cuadrática y aquí estamos ocupando la segunda derivada y estamos hablando de polinomios de Taylor esa es una parte de una introducción a los polinomios de Taylor regresamos a la parte del curso donde están todos viene la parte de problemas después de que tenemos esa parte de la introducción ya nos empiezan a meter en la sesión 29 estamos hablando de que un mes y 10 sesiones después que serían más o menos otras dos semanitas ya nos están hablando de problemas de optimización que es la parte interesante de este curso máximos y mínimos área entre dos funciones máximos mínimos y aquí problemas clásicos de máximos y mínimos igual pueden ver ustedes los vídeos aquí pueden ver que hay que minimizar áreas hay que maximizar cosas y en ese sentido el curso se vuelve ya más aplicado aquí tenemos también por ejemplo tanque cónico tenemos cosas ya más aplicadas y aquí ya cambian ese es por ejemplo en un vídeo de recitación aquí lo que están haciendo es vídeos donde resuelven problemas y son chavos los que están resolviendo los problemas aquí igual tenemos los modelos y es la forma en la que ya el curso se volvió aplicado pues de que ya nos hablaron toda la parte de las aplicaciones o sea para qué nos sirven las matemáticas ese es el gran el gran hito que se aventaron en estas 13 clases tenemos el teorema del valor medio el teorema del valor medio aquí le vamos a dar es un teorema muy interesante es el teorema más importante en el cálculo así hay gente que lo maneja porque se pueden ocupar para demostrar el teorema de Taylor y el teorema de Roll lo único que me dice es que dado los puntos A y B aquí tenemos F de A hasta arribita de A y F de B está ahí dice que si yo uno de esos dos puntos o sea si yo uno los extremos me dice que hay un punto por ahí un punto C que es paralela que esa recta que esa pendiente o esa esa recta tangente es paralela a la secante eso es lo que dice el teorema del valor medio es un teorema muy importante en matemáticas y aquí como sabemos viene su demostración y vienen varios hitos entonces ya después de que nos vamos al teorema del valor medio ahora sí ya empezamos a hablar de las diferenciales las diferenciales no es lo mismo que una derivada la diferencial por ejemplo ya vemos que su notación es esta la diferencial es de Y entre D X aquí hablamos de la diferencial de X y realmente la diferencial es un cambio en la linealización de la función o sea es un cambio o sea es el cambio de la función hacia donde se está yendo la función a donde está creciendo donde está cambiando tenemos aplicaciones de las diferenciales de hecho hay diferenciales para calcular raíces cuadradas luego les voy a enseñar un método de diferenciales para calcular raíces cuadradas aquí nos meten la introducción a las antiderivadas en esta parte en un curso el curso de cálculo como lo están mandando es que dado primero la derivada antes de hablar de integral yo les digo el proceso inverso de una derivada que es ese proceso inverso le llamamos la antiderivada que es la antiderivada es una función que si yo la derivo me da la función original esa es una antiderivada o sea el proceso inverso a la derivación entonces ya cuando me hablan de la antiderivada igual si se dan cuenta aquí arriba están la explicación del profesor y aquí abajo tenemos la explicación de algún compañero por ejemplo donde yo estudiaba eran los que se les conocía como los ayudantes del curso o sea el que nos ayudaba a hacer problemas para entender mejor los conceptos integración por sustitución es cambio de variable es el primer método que nos enseñan para integrar ya llegamos a la sesión 39 estamos hablando de que ya llevamos casi dos meses de curso está teniendo cinco horas a la semana y ya nos dan una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias y aquí ocupan el ejemplo desde que Libin escribe que dy entre dx es igual a fdx ¿cómo le hago yo para encontrar y? simplemente pasamos el dx del lado derecho multiplicando e integramos y eso es lo que hizo que Libin al escribir eso inventó la primera ecuación diferencial me hablan del método de separación de variables aquí lo tenemos lo único que tenemos que hacer es las y las mandamos a la izquierda las x todo lo que tenga x a la derecha e integramos en ambos lados y ya tenemos la solución de la ecuación diferencial eso lo ocupe también en la ecuación diferencial de logística que hice para el coronavirus después de esto ya tenemos otra vez en la sesión 41 si se fijan es un examen cada mes estamos hablando de que en la sesión 41 otra vez tenemos el repaso del examen y en la sesión 42 tenemos el siguiente examen en este examen primero primera pregunta estamos hablando de aproximar una función en su forma lineal en su forma cuadrática después problemas de aplicación aquí ya tenemos problemas de aplicación graficar una función como la graficamos ocupando puntos críticos ocupando mínimos y ocupando máximos que eso ya lo vieron en las sesiones anteriores de nuevo tenemos problemas de aplicación para sacar volúmenes toda esa parte ya no son problemas muy inmediatos y aquí el método de Newton el método de Newton también en esa sección lo enseñaron el método de Newton es un método para encontrar raíces de polinomios para encontrar raíces de funciones a partir de la derivada y luego después hay que probar una desigualdad igual ocupando diferenciales y ese es el examen número 2 de este curso del MIT el método de Newton aquí está para que lo vean el método de Newton aquí lo tenemos quizá las notas y lo que les comentaba el método de Newton es para encontrar raíces agarrado un punto tiramos su recta tangente y con esa le tratamos de pegar a la raíz de esa función definición del teorema integral definitivo y primer fundamental aquí está mal escrito estamos hablando del teorema fundamental del cálculo sumas de Riemann introducción al teorema fundamental del cálculo aplicaciones combinación del teorema fundamental si se dan cuenta el curso va muy rápido cada sesión es un tema distinto en 50 sesiones cada una de ellas es un tema distinto y es como se debe de llevar un curso de matemáticas no debemos estar perdiendo el tiempo sino que se da un tema por clase en la parte B segundo teorema fundamental del cálculo ahí donde dice zonas no son zonas son áreas y volúmenes de interpretación geométrica como calcular volúmenes volúmenes de una esfera rotaciones toda esa parte de cuando agarramos una función le damos vuelta y ya nosotros podemos encontrar girando alrededor del eje X o el eje Y como en esta parte multiplicamos es pi por radio y ya con eso tenemos el volumen pi por radio al cuadrado entonces tenemos problemas de sólidos de revolución otra vez tenemos integrales y promedios promedios ponderados probabilidad integración numérica y la curva de la campana o sea todo esto ya está aplicado para la campana gaussiana y fíjense que tenemos en esta parte porque recuerden que en estadística la probabilidad es el área bajo estas curvitas entonces ya nos están dando una aplicación nos están hablando de un siguiente curso aquí regresamos y igual en el examen 3 vamos a las soluciones en esta parte estamos hablando de que en el tercer que en el tercer examen hablamos de áreas entre dos curvas aquí tenemos la solución todos ustedes lo pueden revisar ya cuando termine el video aquí volúmenes alrededor del eje x como hago ese volumen lo que les había dicho es pi por radio al cuadrado simplemente lo giramos y ya obtenemos ese volumen de sólido de revolución se hablan del centroide el centroide es una de las aplicaciones el centro de masa se calcula con integrales de nuevo tenemos que nos están dando el curso muy aplicado eso es lo interesante luego el teorema de papú luego dado una integral definida y aquí ya viene que ocupar sumas de rimas y finalmente un problema de aplicación ocupando diferenciales cerramos con un problema de aplicación ya son técnicas de integración esa parte es la fuerte o sea las técnicas de integración integrales del seno senos hiperbólicos cosenos hiperbólicos integrales pares impares integrales que implican secante cosecante sustitución trigonométrica aquí dice completar la plaza esta mala traducción es completar el trinomio cuadrado perfecto son integrales completando aquí lo podemos ver se completa el trinomio cuadrado perfecto y ocupamos fórmulas de integración parte ya es muy operativo regresamos a la parte operatividad vean como brincamos de la parte aplicativa a la parte de la operatividad hablamos de integración de fracciones parciales fracciones parciales avanzadas es la parte que luego se nos complica mucho volúmenes curvas paramétricas aquí coordenadas polares coordenadas polares y gráficos vamos a la parte del examen y vemos que el examen pues ya son calcular integrales simplemente es calcular integrales y ocupar las técnicas de integración en este número 3 no hay de otra hay que ocupar fracciones parciales o el método Ostrogaski pero aquí no veo que les apliquen ese método aquí tenemos igual técnicas de integración y ese es el examen el examen pues no es cosa del otro mundo pero sí hay que saber todas las técnicas de integración y finalmente ya hablamos de explorar el infinito y en esta parte de explorar el infinito pues es series infinitas regla del hospital porque la regla del hospital después de que nos hacen sufrir con los límites nos dicen a ver ¿sabes qué? había una forma más simple de calcular límites y es derivar la función de arriba derivar la función de abajo cuando tenemos 0 entre 0 e infinito entre infinito integrales inadecuadas comparaciones de integral y cerramos con series de Taylor series infinitas series de power power series o series de poder series de potencias más bien y aquí terminamos con una conclusión sobre el tema tiene un examen final el examen final se los voy a poner ustedes lo pueden checar pues es un examen se puede decir que es como un examen ordinario un examen extraordinario un examen global o como le llamen en su universidad y aquí pueden encontrar todos los temas que te preguntarían o los temas mínimos que debes saber para aprobar el curso y se dan cuenta pues habla de todo habla de series sumas de rimas integrales definidas integrales indefinidas técnicas de integración problemas aplicados sólidos de revolución aquí también tenemos series todo lo que necesitamos saber para nosotros acreditar un curso en el MIT son 15 preguntas a resolver de un examen final que es lo que lo hace diferente son cursos a simple vista normales como en cualquier otra universidad que es lo que hace que el MIT sea considerada la mejor universidad del mundo la infraestructura los recursos que tiene el MIT la incubadora de empresas que es el MIT los avances científicos que van implementando que van desarrollando eso es lo que lo hace y lo hace diferente a esa universidad lo que hace diferente al MIT de un curso normal los contenidos son los mismos los podemos encontrar en cualquier otro en cualquier libro en cualquier otra universidad lo que va a hacer la diferencia son los talleres que llevan en el MIT que están trabajando con lo más alto en tecnología actualmente eso es lo que hace una diferencia a final de cuentas es la cantidad de dinero que el gobierno invierte para las universidades para que los alumnos se puedan preparar de forma adecuada que tengan los materiales que tengan los laboratorios no podemos comparar un laboratorio del MIT como un laboratorio de la universidad en la que pertenecemos de mi parte ha sido todo yo soy el profe John y desde mi cuarentena esto es Mad Rocks y desde mi parte